Hola de nuevo, soy Baxi. Hoy me he encontrado esto en mi buzón. Es el adaptador del PC VR del casco de realidad virtual de la playstation 4 y nos hará falta para jugar, si tenéis pensado comprar una PS5 con el casco de VR en la playstation 5. Es un adaptador para la cámara de la playstation 4 sin la que no vamos a poder jugar. Es muy sencillo, por un lado tiene USB 3.0, es azul, esto lo vamos a necesitar en la play 5 y por el otro lado. Aquí vamos a, vamos a meter la cámara que la tengo aquí, la de playstation 4, vale, esto entra así y ya lo tenemos. Esto va a entrar en la playstation 5 y con esto se supone que ya vamos a poder jugar con el casco de VR en la playstation 5. Yo lo pedí el día 30 de octubre, me llegó hoy 19, pues tarda tres semanitas en llegar, me imagino que depende del país pues tarda más o menos, a mí me ha llegado de Alemania. Esta mañana también trae un pequeño, bueno, un libro de instrucciones, que esto es nada, es prácticamente cómo se conecta a los dos lados. Lo vamos a poner de lado y nada más, pues espero que os haya gustado. si queréis saber más, dejarme más cositas, dejarme algún comentario y nada, a ver si tengo suerte mañana y con el lanzamiento y puedo conseguir alguna play 5, porque hasta ahora fue imposible de conseguir una. Así que nada, hasta el próximo vídeo, adiós.